hola buenas a todos hoy continuamos con el fan de estar online 2 por fin bueno ya se ha terminado la beta abierta nos ha pillado un poco de improviso a todos porque lo anunciaron con un día de antelación y ese mismo día de madrugada aquí en españa fue hicieron el mantenimiento de 27 horas para para meter para actualizar el juego entonces básicamente desde el último vídeo que subí número 11 creo que puede ser en youtube que todavía no está subido pero estoy haciendo esto en live stream y eso todavía no está subido pero desde la última vez pues han pasado cosas pero que ha salido el juego han metido un nivel máximo en lugar de 30 es 40 porque estoy con friki friki baila bueno bueno si el nivel máximo es 40 hay un tipo de mapa nuevo y todo eso pero como no pudimos hacer el live stream que queríamos haber hecho para que no pudimos grabar lo último que nos faltaba de la beta cerrada que el nivel del desierto vamos a mostrar eso bueno vamos a de hecho vamos a hacer por donde lo dejamos nos falta por hacer el dragón si nos faltaba por hacer el y no se nos falta por hacer el dragón y los tres niveles tres niveles o tres misiones que hay que hacer en el desierto entonces vamos a hacer eso tenemos un poquillo de prisa porque se tiene que ir dentro de una hora y pico entonces vamos a intentar hacer bueno casi dos horas pero no llegan a ser dos horas y dios no me acordaba cómo le gusta cuando estoy grabando el juego este laguearse como nada o me han dado un mapa nuevo parte me lo estoy dando con los con los con los menos en japonés bueno pero el parche es bueno estoy en la próxima parte al inglés están preguntando no tenemos noticias todavía pero no había rumores incluso de que iban a hacer un parche oficial dentro de poco amendo ya fríde ser que no lo había mirado todavía pero el parche no oficial todavía no algo les ha pasado pero pero no sabemos el que pero bueno free cabez teníamos que hacer no friki el dragón sea el dragoncial puerto sabes si tiene ya ha conseguido arreglar su portátil y puede jugar a este juego porque es buena pregunta pero creo que hoy no está bueno con la beta luego intentaremos explicar tendría que haber explicado un poco más las cosas del juego bueno ahora se puede pagar por por varias comas vamos a hacer cuevas y lo explicaré después cuando salgamos sabes mientras las cosas también es que está misma que está cada momento que pasamos sin conseguir armas es momento es tiempo que mi más puede pasar hambre yo cogido tres armas por si acaso yo voy dando las que voy cogiendo cuántas misiones has hecho en total no lo sé últimas unas cuantas hemos repetido yo también he repetido demás porque empecé a subir la otra clase jugando con el friki o sea tengo tengo estoy al 18 pero con el otro personaje o sea con él la otra clase conjunto estoy al 13 o 14 o algo así o no 15 llega ya incluso los tengo casi a la par con la tontería y espérate 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 que me tengo que equipar las armas en las técnicas que te vale ya está ahora sí vale como tú quieras porque nos tiramos ahora ya no me salen los tubos infinitos aunque ahora que lo he dicho no sé desde desde dos días antes de que terminará la beta abierta ya no me salen los tubos infinitos que no solían salir tío yo no sé si arreglaron algo o arregle yo algo sin darme cuenta no sé no pero sabía ahora me duran más bueno esto bueno en las partidas estas de este tipo no si es que muchas estas cosas ya las explicaba en vídeos de la beta de la beta abierta pero bueno las partidas free forest free de ser free cabez y todo esto básicamente la estructura que seguían los antes estar online el frente están online original que es dos partidas y un jefe o sea como dos si forest 1 forest 2 cabez 1 cabez 2 y jefe después de todo eso han metido varias cosas en el juego normal como un modo nuevo que es de time attack que por lo visto son mapas en lugar de generar aleatoriamente son mapas diseñados por gente que se ha diseñado por la gente de sega con con trampas en sitios puestos a posta y cosas así o sea que eso puede ser interesante para que te tendrás que aprender rapaces y mapas que hay que aprenderse eso siempre mola tío espérate que tengo puesto esto donde no debería vale ahora pero creo que estoy jugando con mando por eso soy más guay y no vais a ir el furios clicking que hago normalmente en los juegos de pc yo como coño se usaba la habilidad baja posta tienes que equiparte la en la barra de este tiene que llenarse también más y cuando está llena digo pero con teclado no sé con qué era el botón con los números tienes que equiparte lo vamos a equiparme como lanzamiento de valores ya pero tienes que equiparte en los esos en los números 1 2 del 1 al 0 imagino si pues es ahora la equipar en bombas y cuando se puerto se pueden hacer combinaciones se pueden hacer ataques combinados lo sabes se pueden hacer ataques combinados con los mags tenías que mantener tenías que mantener el ataque o sea tenías que mantener pulsa el número que fuera digo que vamos a probar y hacerlo cerco ya pero tienen que enfadarse tiene una tarde por aquí está primero tienen que llenarse los los mags ya tranquila esta partida se ha llenado sí o sí al force me dice di algo para nosotros algo para nosotros a ver perdón qué hacen que cuando haréis teki están grabados ya unos cuantos capítulos más pero tengo muchas cosas pendientes de subir y de publicarse así que hasta no lo sé una semana ponle o por ahí ok a las perros una semana cuando estoy si alguien lo está viendo youtube esa semana a lo mejor lo he subido antes que este vídeo el primero de te kit es que ya os digo que tengo mucho retraso en subir cosas o sea esto lo estoy diciendo para la gente del live stream los de youtube no lo hagáis ni puñetero caso a lo que he dicho pero mucho retraso aún así estoy subiendo uno o dos vídeos diarios pero es que aún así estoy grabando más de lo que puedo subir mucho más rápido sí pero es que no sé qué bueno es que tú el cómo se llame está cheto más que tengo sony vegas 10 y no tiene aceleración por tarjeta gráfica entonces estoy desperdiciando y ahora que la gente no se va a enterar es bueno se pueden imaginar por lo menos quiero ver más me gustaría ver qué más que armas nuevas han salido con una cosa que van a que va a ser buena o sea el juego completo que es lo que estamos jugando ahora aunque no notáis diferencia absolutamente ninguna ahora mismo porque tenemos equipación de beta abierta y tenemos todo de beta abierta no y estamos con una misión que ya estaba en la beta abierta no vais a notar ningún cambio por ahora pero los cambios que hay de tofano son muchos el nivel máximo en lugar de 30 es 40 hay un mapa un mundo digamos nuevo que más de nuevas armas no tipos de armas pero si armas y es una actualización floja digamos problema o sea bueno no el problema es que eso que es floja la actualización pero bueno lo bueno que veo que van a hacer que dicen o sea ya han anunciado los siguientes subdates y el primero va a ser a mediados de este mes o sea lo mejor he subido el vídeo y ya han hecho el update o sea el medio de este meses dentro de dos semanas a lo mejor hay un update y van a meter el nivel máximo 10 niveles más o sea está nivel 50 otro otro mapa o sea otro otro mundo de estos digamos nuevos o sea el que han metido ahora es la tundra que es pues en la nieve el que van a meter después serán las minas que es el mismo planeta que el desierto por lo visto y más nivel y cinco tipos nuevos de armas y tres clases nuevas o sea que no pero no pero ese me parece que es en el siguiente pero siguiente es en agosto o sea que va a ser 15 días más otro mes más como mucho o sea que que son que van a ser por lo visto van a meter los datos rápidamente lo cual es bueno lo malo es que lo malo es que yo creo que esas cosas las pueden haber metido antes seguramente y están simplemente queriendo sacar queriendo que la gente compre claro premium y todo esto para y que no sé cómo que les entren ganas en pillarse premium más tiempo pero bueno no sé yo que no voy a gastarme un duro no lo veo mal la verdad es que no porque no no mira se han cambiado ahora que este juego entero los precios pero no 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 nos han cambiado lo mire en el en un blog hace nada ayer creo que fue y no han cambiado los precios entonces siguen estando caros si el premium cuesta como unos 10 pavos o 13 pavos al mes lo cual es abusivo lo cual es totalmente abusivo porque el premium te da poder tener tu propia tienda tiempo limitado almacenamiento extra tiempo limitado y tu habitación lo cual es una poca de una tontería y me ha cambiado me pregunto por aquí que si me ha cambiado el micro si estoy usando uno provisional porque se tenía si ya encargado si habéis visto en mi página en mi tweets publicé bien el encargo o sea que ya sabéis que un par de días tendré un micro como dios manda si el freaky se le jodió el micro ya tiene uno algo peor si ahora estoy usando uno que encontré por aquí que tenía y eso que tenías un micro y por ahí rando que le dejé a meca y verdad está usando ese sí estoy usando ese meca que está usando ahora que le dejé yo no sé o se compró el uno o no es que no me acuerdo porque juanpe y tiene se compraron un micrófono nuevo pero en el carnal o no sé pero ahora mismo me pilla lo el 360 de seán geyser que debe ser bastante bueno como por cierto en el cari tin y esos tienen bueno tiene ya ha salido algún vídeo pero juanpe y estos tienen mejores micrófonos si algún día volvemos a hacer alguna otra cosa juntos se les oirá mejor y no será un desastre como deberían jugar hombre también puede jugar debería dejar tanto más de hacer ya pero el fantasy juanpe no sé si su ordenador se lo rolará al de necar yo creo que debería poder le tiene también debería tener que tiene debería poder si no se le petara que por eso no estoy jugando el primer vídeo de esto lo hice con tin y pero a partir de ahí el ordenador se le sobrecalienta y no puede jugar si pero se le desconecta el nada o sea que no no puedo hacer nada con él quería haber hecho una cosa con juanpe y con tin y tenía pensación una cosa bueno no les dije nada pero me hubiera gustado pero a este ritmo no no puedo hacer nada hasta que tiene no arregle su ordenador bueno voy a matar a este enemigo voy a echarle un una mirada al chat alguien tiene vale gente de bueno la gente del chat se nos ha unido de neva para la gente del chat normalmente o sea a veces hacemos live stream sin grabarlo para youtube vale lo anuncio en twitter y en cosas de esas algunos de los alguien del chat debe tener debe tener debe tener este juego pero normalmente es porque no sabemos qué nivel tenéis algunos algunos tienen nivel bajo algunos tienen nivel alto pero ahora queremos hacer estas misiones así que si tienes nivel por lo menos 10 creo que era el mínimo que pedía para las misiones está bien os podéis saber ya de ser son 15 de esas son 15 de la mina o tamaño puedo tener nivel justo pues habrá que ser mínimo nivel 15 si os queríais si os queréis unir habrá que buscar una partida que tenga mi nombre estamos en el ship 2 lo vi 23 qué cojones mira no ha salido el jefe de la partida anterior a ver que me ponga el arma de hielo emergente y duele así a postear a esto sí pues para desbloquear el modo difícil hay que hacerse el jefe no de free de ser cinco veces o sea que matar cinco de esos cinco robes y cinco de estos o sea que no me viene mal que aparezcan a cinco de estos también cinco seis son cinco de cada cinco robes cinco de los dos vean que ya hayamos no 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 pero empezando a contar desde que te dan la misión claro ah bueno o sea que tengo que volver a hacer forest en algún momento se quiere desbloquear el modo difícil claro por eso había gente pero me salió viendo como salió me dieron esa misión no me metía free de ser con unos tíos así ingleses al azar y me salieron dos jefes del mismo free de ser antes del jefe y luego en el propio jefe eran dos de esos a que me hice cuatro en una sola misión no está mal o sea que del más difícil bueno más difícil no era muy difícil simplemente pues era más tiene más nivel no o sea ya tengo cuatro hechos o sea que el modo difícil enseguida lo podría hacer a ver vamos a ver si reviento esto a esto a mi no me han nervioso así que este no me vale para hostia sabes lo que tendría que salir de aquí quiero decir a que hace falta un pese de burst de estos buenos adiós sí adiós a ti también te salió macho que yo es que además estábamos los doce tíos de la misión conjunta en el mismo puto lado empezaron a pero éramos 8 nosotros éramos los doce estábamos ahí eso me salió me salieron bastantes armas chetas me salen bastantes cosas tío al machetas no pero el pese bus es la polla si no sale un pese bus puede ser interesante tío el pese bus mola a o que te seré de 700 a oye venga deja levantarme a bajar a subir a la vida hasta nivel 5 macho el arma está que tengo el can este es nuevo pero lo malo que tienes que es de fuego tío con el hielo no quita una mierda en su punto débil que es justo abajo a ver alguna cosa que no se han relacionado no sé qué es que si eso gente del chat ya sabéis que ahora mismo no tengo la segunda pantalla no puedo mirar el chat mucho si alguien tiene algunas dudas que la podéis contestar vosotros lo que ya le haya contestado antes de empezar y todo eso antes de empezar a grabar si la podéis contestar vosotros me hacéis un favor porque no siempre voy a poder estar mirando a ver gente que tendrá alguna duda y deja de stunear me puto bicho y ahora cuando estoy con el jefe este me va a dar menos tiempo todavía a mirar este jefe creía que lo palizan y habíamos en menos tiempo pero hay una de queda poquillo también vamos a tendrá algo más de si me pongo ahí es donde más le duele pero vale vale venga ya no a ti no perro que marda no mira que las veo venir me ha quedado 10 a 1 que sale otro del suelo no creo excesivo suele pasar sale otro así a chanje a duel otra vez así y tienes que cagar el T2 no pues entonces hubiéramos fregísimo de llegar aquí a mi me vendría bien porque así me hago más rápido la otra misión bueno ahora que hemos terminado con eso a ver que mire vas a hacer otro vídeo a las 19 no o sea no o sea a las 19 sigo con esto o sea el live stream este durará una hora de una hora dos horas mínimo vamos a buscar ya la siguiente zona ¿no? ¿tú tenías que hacer esta misión en cierto tiempo? no, esto ya la tengo hecha de eso ya la tenías ¿no? vale pero esto nos faltaba por mostrar que yo recuerde si entonces hay que hacerla pero bueno mola o sea las misiones de free algo siempre molan porque normalmente te encuentras a otros grupos de gente y te pueden salir cosas chetas que siempre está bien hacerse como el jefe este hacer dan experiencia y armas buenas tío estas misiones quiero ver a ver luego tengo que ver a ver si actualizan los blogs y las cosas estas de información del juego porque me gustaría ver y las del parche cómo se desbloquea el nuevo mapa porque ya tengo free desert imagino que sea lo típico pasándomela en cierto tiempo con rango S como llega siendo hasta ahora todo si todo hacerlo con rango es así muy bien vamos casi que en vez de farmear tanto por aquí vamos a ir subiendo una hora no es demasiado me están preguntando no que va una hora no es demasiado no una hora ¿es demasiado o poco? un live stream el último live stream que hicimos estuvimos 4 horas aquí este mapa creo que ya me ha salido alguna vez y no es por aquí los live streams suelen ser más largos que los vídeos normales luego los parto cuando subo a youtube no los pongo enteros porque lo primero mi conexión ya me dijo que no la vez que llevo vídeos atrasados por culpa de intentar subir dos horas y media de una es verdad que al final lo hice pero me tocó pero me jodió o sea estuvo un día y pico para subirlo porque se me petó la conexión de alguna manera y no sé porque si subo los vídeos por separados no se me peta es que no sé algo algo raro tuvo que pasar no es sólo culpa del vídeo porque alguna vez he subido vídeos de bastante bastante largos es que es exponencial macho lo que lo que le cuesta macho te cuesta extrañamente demasiado no pero es que ya tengo la vez esa del vídeo de dos horas y media algo pasó tío porque no es normal que me tarde tanto los vídeos de media hora me tardan a lo mejor cuarenta y pico minutos como mucho o sea una cosa razonable en subirse claro o sea el juego dice que no parece que tenga gráficos o sea los gráficos están bien pero tira mucho de gráfica es que no soy la mejor persona para preguntarle eso porque tengo casi de lo mejor entonces no veo problemas para correr el juego al máximo no tira mucho de gráfica no tira mucho es que no pero me parece que si lo ponías en menor detalle o algo así o sea que estaba bien hecho para ordenadores menos potentes por lo visto no lo sé porque lo que pasa es que de efectos es bastante intensivo con los efectos he leído que el mínimo era una radio en 8.800 es que no he mirado las especificaciones la verdad y lo he mirado hace poco así pues si sabes 8800 creo que era y de gráfica una tarjeta de 2506 podéis probarlo sigue siendo sigue siendo gratuito podéis intentarlo lo que pasa es que va a tardar en descargarse os eso ya lo digo una cosa que puede ser para comprarlo pero siendo gratis porque la verdad es que no no sé cuánto cuánto tenía que estar las especificaciones por algún lado pero la verdad es que no lo he mirado ¿dónde estás por arriba? ¿por arriba no es? no sé estoy... bueno es una free mission este mapa creo que ya lo he visto varias veces esto es experiencia gratis estoy matando porque sí y cogiendo al mag para mi mag a ver ¿qué haría si fuese un superviviente del fin del mundo? si el mundo... si de verdad fuera el fin del mundo no habría supervivientes ¿cómo quedó? no si de verdad es el fin del mundo no puede haber supervivientes así que Because your Lady youtuber ah, estúpidas trampas la abandó y otra en esa partida ya van tres o cuatro pero vamos no me he comido ninguna ya sé rodar en el momento justo yo no sabía que esa die 이해be que rodar en el momento justo en tres o��은 ¿Se ha caído el live stream? No, 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 el live stream sigue emitiendo, están diciendo que se ha caído el live stream, ah, pero puede ser culpa de la conexión de, o sea, si, de todas formas, si os cae, lo aviso ya, si os cae el live stream o algo, a lo mejor puede ser culpa mía actualizar, actualizar y en unos segundos a lo mejor debería volver, que a veces es que se me puede caer, de hecho hoy internet me ha dado un aviso de me quiero caer. Porque antes de empezar a grabar esto se me ha caído la conexión un momento, he reiniciado todo, a ver si por casualidad se arreglaba, pero no lo sé, o sea, esperemos que vaya bien, porque llevo unos últimos live stream que me han ido mal todos. Eh, pues yo estoy aquí coleccionando, estoy ahora mismo coleccionando piezas, que van a coger cubos, y otro cubo más, ven aquí hombre. Voy a ver los objetos que tengo, ah, espérate, que demonios, voy a darle de comer al mag. Es ahora, después de cuando mate a este. Deberías mirar tu mag, porque el mío estaba con el hambre al cero, eh. No sé, yo he traído la misión con el 99. Cuadrado, o sea que. No creo que esté al cero. Vale, vale, vito. Es que no te veo. Ven aquí, cabrón. ¡Ostres! Deja de estarme abajo mío, justo. Vale, no, estoy mirando y a mí la conexión no se me ha caído. No, a mí también me va bien. Eh, no, estaba, estaba por si acaso, estaba comprobando. Ah, ha habido un momento que he perdido algo, pero. Oye. No, yo, a mí, bueno, cruzo los dedos. Jeje. Sí, también. A ver, ahí va. Vamos a continuar el mag ahora. Mira, mi mag, por ejemplo, ya está cheto. A ver, el dragón lo usaremos. A ver, 23. Sí, no, sí, llevan preparados bastante rato. Ya, si sabía yo que mi mag lo había metido con el 99. Pero bueno, siempre está bien darle de comer ligeramente más al máximo. Ah, espérate, ven que te cure. Vamos a ver, eh. Eh, para que no gastes tampoco. Venga. Vámonos. Ah, ya tengo todo, sí. Este que se nos ha unido así random, uno está ahí atrás sin hacer, ¿no? Sí, está sin hacer el huevo, el cabrón. De hecho, creo que puede estar AFK, está sin moverse. Eso te iba a decir, hay uno, antes, hasta mañana se nos ha unido uno AFK totalmente. Pues no le vale de nada, porque creo que si está demasiado lejos las misiones nos las dan con cumplidas. Creo. Ah, ¿no? Me parece que no. Ah, no, mira, se está moviendo. A ver, vale. Entonces vamos para allá. Sí, vamos ya a la siguiente zona. Ah, pero esto ya era la 2, ¿no? Vamos ya al jefe. ¿Esto es el jefe ya? Creo, puede ser. ¿Por qué no? Es que no lo sé, ¿cuánto tiempo llevamos? No llevamos mucho. Claro, no tengo el contador. Claro, ahora como no tenemos que hacer la misión esta de tiempo. Pero llevamos... Échale a lo mejor 20 minutos. Bueno, algo de tiempo sí que es. Pero llevamos, pero hemos dado vueltas como tontos también. Sí. Sí. Vámonos. Vámonos de aquí. Vale, ya está. Tanta la vida. Pasada. Venga, a ver si llevamos ya a la siguiente zona. A ver. Es verdad, se me acaba de olvidar que hoy es 4 de julio, friki. Tenemos que celebrarlo. Bombardeando algo. Bombardeando algo. Bombardeando una pequeña parte. Sí. Bueno, sí. No sé si hay mejor forma de celebrarlo. Es el día de la independencia. Sí. Sí que es el jefe, sí. Tenía mis dudas, pero sí. Sí, sí, yo ya estoy metido. Ah, no te veía el punto. Espérate, vamos a meternos todos a la vez, que este jefe da igual que nos metamos todos a la vez, de hecho es mejor. Ya. De hecho, friki, nada más entrar, bueno, nada más entrar, podríamos acercarnos al jefe y hacer el, ¿tienes preparada la esta del mag? Sí. Mantén pulsado el botón, porque tenemos que ponernos como uno al lado del otro, para que se inter, los círculos los que salen, tienen que inter, sí, cruzarse. Vale, vale, pues métete, venga. Sí, pero es que falta el de Neva este. El de Neva eso no va a llegar nunca. Me ha llegado. Vamos sin él. O ella, pero será él. Si, cualquier cosa. Yo te aviso, o sea, nos ponemos, echa un poquito para adelante y empieza a hacer la invocación cuando te diga. Vale, espera, no me he metido yo por alguna de las cosas, pero bueno. Uh, estoy solo. Vale, me espero. Cuando te metas, te acercas a mí y lo haces. Vale, ahora ya, sí. Esto ya es lo tuyo. Aquí, macho, el dragón este hace falta. Espérate, espérate, no lo hagas, que estoy preparando una de hielo para él. Bueno, espérate, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Empieza, espera. Tienes que mantenerlo pulsado, recuerda. Dale, dale. Manténlo un rato, manténlo, manténlo, manténlo. Supongo que ya. Suelta. Qué bonicos. Ah, eso es el de Ranger, el tuyo, la especie de... No sé lo que es. Es una cosa que lanza cosas. Está cheta. Mira, friki, lo he parado. Inflale. El dragón lo bueno que tiene es que es fácil de congelar las patas, macho. Sí, ya, lo he visto una vez que me he metido con gente y que te han congelado las patas. Bien, bien, ahora en el cuerno le hago con 200 y pico. Con el cheto. No, estaba chetando. Sí, está chetando, ¿no? Sí, así aguanta más. Tiene nivel 18, él. Sale con nuestro nivel, entonces sale con... 500 que le he metido. Ah, mira, ya ha llegado, como se llame, de Neva. Es un... Sí, también es un lanzamisiles. Lo mejor para este bicho yo creo que son los putos Hunters, tío. A base de Hunters por todas partes le inflan. Sí, porque antes me he metido con Hunters y se la estaba follando. Sí, yo metí en una partida yo el Force con tres... No, era Hunter también, pero teníamos un Force con hielo y congelaba. En el cuerno era una fiesta, macho. Es súper fácil, sin Hunters es más chungo. Que los Hunters de cerca le pueden pegar en un huevo, sí, tío. De hecho, le rompieron la cola. Bueno, yo también era Hunter en ese momento. Le rompimos la cola, la volví a meter al suelo y nada más sacarla ya se estaba rota otra vez. Joder. De lo que le inflábamos. No, 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 no. Ah, joder. Cuanto no me encara a mí no lo comprendo. Freaky, oye. Cuídate que estás quemado. No sé. Me lo pasé y bastante fácil. Cuanto me diré que no te pudiese castellar eso. Joder, no lo congelo ahora, macho. A ver. Venga, hombre, muérete, no seas malo. Venga, hombre. Tío, no lo hemos quitado todavía, tenemos que ir a por la cola. ¿Por qué aún no lo hemos quitado una mierda? Vale, ya, ya, se lo acabo de joder, ha sido decirlo. Joder, ahora podemos ir a cuerno. Es que en Cheto no tiene el cuerno. Yo es que quiero ver si le puedo volver a congelar las piernas. Yo mientras está ahí le he metido más de 2.000 en el cuerno. ¿Has visto la espada tocha que sale de este jefe, tío? Que te puede dar súper raramente, tío. Mola bastante. Sí, con el este de la cola y con todo. O sea, así como con las escamas así amarillas y una... Y lo que se coge es como la cola, macho. Tiene la cosa esta luminosa y todo. La tira que he echado con gente, que es la que hemos tardado mucho porque hemos hecho el bluebust. El PS Burst. El PS Burst. Uno la llevaba ya. Ah, esa es la cola mola bastante. La vi... Alguien la llevaba. De hecho, cuando estuve colimeando las tiendas de la gente, estaba para vender. Era bastante cara la hija de puta. No la compré. Ah, ya está. El PS Burst. Tiene unos 700 y pico, unos 800 al... Chupar cámara... Mierda. Así estoy en la tele. Vale, ya. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el círculo? Ah, aquí. Meseta. Salvo... Salvo... Salvo una... ¿Quieres todo, meseta? Una de estas de botas, me parece. Una cosa de piernas, me parece. Me enviaré unas armicas porque... La escabra esto ya era. A ver, pierna. Bueno, yo me vuelvo. Voy a ver qué le puedo dar de comer al mag. Y ahora que hemos terminado esta misión, quiero explicar un par de cosas del juego. En sí. A ver. Mag, come algo. A ver, sí. Lo primero, el mag. No puedo. No, ya está lleno. Pues voy a vender el resto. Si al fin y al cabo sé que voy a conseguir un huevo de cosas. Hala. Un buenico rango ese. Nos mata bien. Sí, si no mueres y te matas a unos cuantos enemigos, el rango ese va seguro. A ver. Estas son todas una mierda. Estas son todas una mierda.